Con el corazón le apostamos a la inclusión, la apropiación de la cultura ambiental y la participación activa de los habitantes del territorio. En Corantioquia, creamos el modelo de participación GOTA, Gobernanza Territorial Ambiental para la Participación Ciudadana. Articular los diferentes actores que confluyen en el territorio en favor del buen vivir, generando un desarrollo sostenible mediante la articulación de los diversos actores para fortalecer la institucionalidad local y el papel de los municipios en el proceso de gobernanza ambiental. El modelo GOTA genera capacidades y posibilidades de participación de los funcionarios de la corporación y de los actores diversos que habitan en las ocho oficinas territoriales de la jurisdicción de Corantioquia, como lo son las Juntas de Acción Comunal, Juntas Administradoras de Acueducto, las Mesas Ambientales, líderes y lideresas sociales y ambientales, líderes de comunidades étnicas, jóvenes y sectores económicos, que generen incidencia en la toma de decisiones de la gestión ambiental. El modelo de gobernanza es integral, concebido desde Corantioquia como una plataforma para el proceso de la participación permanente de todos los actores. Los resultados que se han logrado durante la implementación del modelo GOTA son encuentros de participación y apropiación en ocho áreas protegidas con una participación total de 1,064 personas. Formación en Planificación Ambiental A través de dos cohortes del Diplomado en Apropiación de la Planificación Ambiental del Territorio, con énfasis en investigación participativa en Planificación Ambiental y Ordenamiento Ambiental Territorial, con la participación de actores territoriales de 24 municipios. Facilitamos la participación y apropiación social en procesos de gestión hídrica en 54 municipios, proporcionando herramientas para participar en los procesos de los planes de ordenación y manejo de cuencas hidrográficas PONCAS, Plan de Ordenamiento del Recurso Hídrico, PORH, Acuíferos y Rondas Hídricas. Consolidamos acuerdos en la comunidad indígena Orobajo del pueblo Butave para el PONCA de la Cuenca del Río San Juan de Ituá. Creación de la Mesa Regional Mosaico Magdalena Medio para fortalecer la participación y apropiación social del DRMI Ciénagas, Chiqueros y Barbacoas. Educomunicación Ambiental Basada en la recreación de personajes animados para fortalecer la apropiación social de áreas protegidas y ecosistemas estratégicos, destacando especies focales como el manatí, el oso andino, el jaguar, el tití gris y la guacamaya. Fortalecimiento en planificación hídrica En los encuentros de participación durante la formulación del PONCA, San Juan y Tuango y los 5 PORH en formulación, con la participación de representantes de las Juntas de Acción Comunal y las Juntas Administradoras de Acueductos Rurales. Fortalecimiento comunitario en 13 municipios para la gestión del agua, desarrollando actividades de educación ambiental y generación de capacidad instalada para permitir la participación efectiva en la planificación del patrimonio hídrico por Antioquia, con el corazón.